muy buenas noches juego amigos cómo están sean bienvenidos a esta nueva fase está nuevo este nuevo contenido que tiene que ver con videojuegos aquí en juegos juguetes y coleccionables este espacio que anteriormente era de gameplay ahora será un podcast de videojuegos vamos a añadirnos a la parte de la nueva programación de radio juguetes que está ahí en la página juegos juguetes y coleccionables puntocom así que bueno pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto el cual estamos empezando ya habíamos tenido un par de pruebas de podcast el año pasado en este espacio incluso bueno pues ahora ya va un poco más en serio y de hecho va de tal manera que ya tenemos bueno vamos a revivir un proyecto voy a revivir yo un proyecto que tenía ya hace unos años que también era de podcast también era de videojuegos y también era aquí en bueno con bernardo y con todos los demás se trata de player 2 sienten ñañaras al escuchar de nuevo eso bueno vamos a comenzar primero que nada vamos a abrir este programa con una canción este programa va a tener canciones de videojuegos principalmente de algunos soundtracks en esta ocasión vamos a empezar con die anywhere else del soundtrack de night in the woods compuesta por alex holoca que es el de hecho también el programador del juego night in the woods así que vamos a escucharla y ahorita regresamos gran canción de alex holoca que es insisto el diseñador de night in the woods con una vida bastante controversial en su último año de hecho del año pasado falleció este desarrollador y pues antes de morir tuvo una gran controversia por con estas cosas del mito y demás también le tocó de hecho fue en esta oleada en donde también salió envuelto el compositor de la música de elder scrolls morrowing ahí mismo también salió alex holoca y pues él falleció desgraciadamente en agosto del 2019 dejó un gran juego dejó un gran legado musical pero también dejó esa controversia detrás de su nombre y bueno pues ahí está alejo loca que die anywhere else es mi canción favorita del soundtrack de night in the woods y por eso quería abrir con esa con esta canción el nuevo programa el podcast bueno vamos a hablar de noticias vamos a platicar de las noticias de las últimas noticias que ha habido en estas semanas principalmente porque es el primer el primer programa también del año 2020 así que hablando de pokemon company y nintendo obviamente pues ya conocer el nuevo expansion pass para pokemon shield en pokemon sword el cual tiene tendrá un costo de 30 dólares y estará compuesto de dos islas la isla de la armadura o de isles of armor que saldrá el 20 de junio del que saldrá en junio del 2020 la tundra de la corona o de crown tundra que saldrá en el otoño cada una de estas islas expanden lo que es la región de galar que ya conocimos en noviembre cuando salió pokemon sword y pokemon shield y ha habido muchas controversias por parte de los fans a que estaban a que estaban bueno tratando de reflexionar acerca de cómo pokemon hace sus negocios de hecho incluso hacen una especie como de reconocimiento en ese en esta presentación en donde dicen no vamos a hacerlo como antes que sacábamos un juego renovado sino en esta ocasión vamos a hacerlo a través de dlc con el expansion pass y obviamente pues tendrá cada uno de estas expansiones su legendario y otros pokemones por coleccionar así como se expandirá el pokédex nacional que bueno también es un tema bastante controversial para los fans de pokemon y ahora vamos a pasar con playstation que ya informó que no va a asistir al e3 2020 que en vez de eso estará presente en varios eventos para los consumidores alrededor del mundo ellos aclararon que aunque tienen un gran respeto por la entertainment software asociación como organización la visión del e3 no compagina con lo que están con lo que se van a enfocar este año que básicamente pues es el lanzamiento del playstation 5 así como seguir con los lanzamientos importantes de playstation 4 como son ghost of tsushima y last of us part 2 pero bueno en teoría el objetivo del e3 2020 no compagina con lo que quiere lograr sony de hecho sony ya empezó a cumplir esta cuestión de ir a eventos de consumidores si ustedes no están enterados fue al ses 2020 el consumer electronic show dedica evento dedicado principalmente a mostrar los avances en televisiones lavadoras autos y demás bueno pues ahí estuvo sony además de mostrar sus nuevas televisiones y otra gama de productos mostró el logotipo del playstation 5 o playstation 5 y nada más cabe destacar que también sony ya confirmó que estará presente oficialmente en el taipei game show 2020 que se llevará a cabo del 6 al 9 de febrero donde de hecho tendrán en exclusiva el nuevo trailer de elden ring el nuevo juego de from software hecho por bandai namco además en estos momentos está llevando el experience playstation en una de las tiendas más importantes que tiene sony en nueva york pero hasta el momento no se sabe nada de que se vaya a mostrar algo del playstation 5 en este evento tal vez en el taipei game show será cuando veamos algo y bueno siguiendo con las noticias tenemos que horizon zero dawn este juego de mundo abierto rpg que salió hace ya unos dos años para el playstation 4 desarrollado por sony y por guerrilla games al parecer verá la luz en pc en este año tanto en steam como en la epic game store esto de acuerdo al sitio de noticias kotaku el cual ha dicho que o más bien se enteró a través de tres fuentes diferentes cercanas a la negociación de que posiblemente esto sea una realidad si bien en el mismo artículo kotaku aclara que aún no hay nada definido hay que recalcar que estos rumores ya venían se venían escuchando desde hace un buen rato de que horizon zero dawn pisaría la pc así como otros títulos de sony y otras exclusivas de playstation 4 además que hay que recordar que dead stranding juego de hideo kojima juego de kojima productions que está hecho en el décimo en el décimo estudio en el décimo engine que es el mismo que utiliza ahora es un cero down verá la luz este año en pc así que esperemos que esto ayude a que la transición de horizon zero dawn o más bien creemos que la motivación de que ahora es un cero donde esté en pc es la adaptación de dead stranding a esta plataforma que veremos este año y con una noticia nos despedimos para pasar a una canción más que es la película de la última película de animación de dragon quest llamada dragon quest your story que se estrenará en agosto del 2019 en japón por fin verá la luz fuera de ese país en febrero el 13 de febrero en la plataforma de streaming netflix esto lo ha informado la misma netflix esperemos que esta fecha también sea de estreno mundial o al menos no tarde mucho en llegar a nuestro país o a nuestra región aquí en latinoamérica así que bueno vamos a escuchar la siguiente canción de un excelente juego de acción increíble que se llama bayoneta se llama let's dance boys la increíble bayoneta que va a estrenar próximamente una compilación junto con otro gran juego de acción de platinum games llamado vanquish que van a ser la edición las ediciones básicamente 4k las ediciones que ya existen en pc van a salir próximamente juntas bayoneta y vanquish así que estén al pendientes no por eso estuvo la canción la verdad la canción está aquí porque me gusta el soundtrack de bayoneta de hecho próximamente vamos a abrir como ese espacio tanto en el chat en vivo porque ahorita nos están viendo tanto en youtube en facebook twitch y también a través nos están escuchando a través de radio juguetes vamos a dejarles ahí en el chat que nos pongan sus peticiones de canciones de videojuegos las pondremos aquí sin ningún problema pero próximamente cuando tenga ya mejor controlado el donde todo donde están todas las cosas mientras tanto sigamos con las noticias juego amigos que hay bastantes poquitas pero bueno más bien son poquitas pero jugosas bueno Ubisoft ya dio a conocer cómo va a estar el latam masters que es pues el torneo principal de rainbow six ish aquí en toda latinoamérica la sede va a ser el auditorio blackberry aquí en la ciudad de mexico y va a ser el primero de febrero los cuatro equipos que van a concursar dentro de latam masters ya fueron definidos de hecho los mexicanos fueron definidos el fin de semana pasado de sudamérica vienen un dead gaming y nocturne gaming y por parte de mexico competirán infinite y esports que sigue pues en su racha ganadora y pues es un tren imparable de infiniti y por otro lado tenemos a estro y esports que ellos son pues el caballo negro del mexico challengers aquí lo dicen del comunicado y créanme que si lo son de viva de ahora sí que con mis propios ojos vi que realmente son el caballo negro son algo un equipo que no esperábamos que tuviera tanta fuerza llegó y y atropelló y está aquí no dio una gran batalla de una gran batalla timbers pero pues no timbers no se pudo reponer igualmente infiniti se enfrentó a mis favoritos que era ateris y sports y pues no ateris lo atropellaron bien feo a las primeras partidas y eso fue lo que definió definitivamente su descalificación bueno su pérdida le dio la victoria infiniti esas dos primeras partes de la partida pero en fin bueno es infiniti infiniti es un tren imparable y estarán compitiendo junto con y estrol y estos dos otros equipos de sudamérica para que se lleven el latam masters que definirá a quien competirá en el six invitational que es el torneo principal de rainbow six que por cierto para todos aquellos que sean fans de rainbow six ish pues les tengo la noticia de que van a poder jugar en uno de los mapas exclusivos que es de este torneo el este mapa se llama el estadio y forma parte del evento in-game llamado rumbo al six invitational 2020 o rumbo al six invitational 2020 oh yeah bueno pues en este mapa básicamente se van a jugar partidas en modo bombas con selección y veto de operadores al mejor de tres con rondas de tres minutos con una rotación de tres rounds además todos los operadores en este evento en general estarán disponibles para todos los jugadores en este playlist solamente en este playlist y los seis competidores que son blitz caveira jibana mosey sledge y termite tendrán su equipo especial del rumbo al six invitational 2020 este evento estará disponible a partir de hecho está disponible a partir del día de ayer 15 de enero y terminará cuando llegue a su fin el six invitational que será el 16 de febrero así que si ustedes quieren sentirse en la competencia real de esports pues vayan y participen en el en el evento interno de rainbow six y bueno esta semana fue una muy particular todo el mundo dijo yo ya no salgo este año o yo ya no salgo en este mes o yo les perdono el mes de marzo final fantasy 7 remake se retrasa al 10 de abril marvel's avengers al 4 de septiembre y cyberpunk 2077 17 al 17 de septiembre así es nos perdonaron marzo juego amigos nos perdonaron marzo abril ya no porque de hecho final fantasy 7 remake sale al lado de resident evil remake marzo no digo abril no pero marzo todavía tenemos marzo para ahorrar juego amigos para obtener estos juegos cabe destacar que marvel's avengers iba a salir en junio y cyberpunk en en finales de abril bueno el chiste es que nos perdonaron marzo juego amigos no no resongan ahorren que tenemos todavía marzo para comprar la gran ola de juegos que vienen en camino player 2 y una noticia muy agridulce que no deja un buen sabor de boca pero bueno billet es el último peleador del fighter pass de super smash bros ultimate el billet es un personaje de fire emblem three houses juego que salió el año pasado para el nintendo switch este personaje saldrá el 28 de enero y con 11 canciones y un escenario propio además no vendrá solo esta actualización incluirá trajes para los mi fighters de megaman x megaman battle network un sombrero para rabbits y los más sorprendentes o destacados son el traje completo de altair o altair de assassin's creed y cuphead así es si ustedes querían que en el fighter pack o en el challenger pack viniera cuphead no va a pasar ya está como mi fighter con un trajecito a lo mejor en el siguiente smash tendrá suerte cuphead de estar como peleador normal con movimientos propios y no genéricos pero cuphead mientras tanto estará ahí disponible por tres cuartos de dólar además sakurai anunció el fighter pass volume 2 que incluirá seis peleadores que saldrán desde este momento o sea que pueden salir mañana obviamente no va a ser eso pero pueden salir de aquí hasta el 31 de diciembre del 2021 este fighter pass además vendrá con un traje de mi fighters con forma de estos guardianes de the lane of zelda bread of the wild la preventa comenzará el 28 de enero pero no hay ninguna información de que contendrá o que tipo de peleadores tendrá este fighter pass volume 2 seguramente tendrá un precio aproximado al del fighter pass anterior que era 25 dólares así que este vale la pena porque son seis peleadores porque son seis peleadores por 25 dólares cuando pues cada peleador casi vale seis dólares aunque a lo mejor por tener un peleador extra este fighter pass puede que cueste un poquito más ya estaremos viendo eso en un futuro para cerrar nada más esto es como estas dos noticias son bastante fanboy porque soy muy fan de estos juegos y pues ya son noticias muy chiquitas el trailer de resident evil 3 yo sé que muchos van a decir como con noticias chiquitas resident evil 3 ahí es un trailer pero en fin ok ya está bien está bien resident evil 3 sacó un nuevo trailer donde pudimos ver ahora si bien a nemesis y luce muy bien a diferencia del trabajo de arte que se mostró originalmente además que capcom unity este blog de comunidad capcom unity básicamente mostró o puso o publicó perfiles de algunos de los personajes que nos vamos a encontrar en resident evil 3 por la descripción así como por escenas del trailer podemos entender que muchos de los personajes que solamente tenían un diálogo y se morían o que nada más encontramos su cadáver que ahora salen en el trailer van a tener una mayor participación o eso esperamos y por último antes de acabar con todas las noticias tenemos que call of duty modern warfare expande su o más bien extiende su temporada uno de battle pass así es call of duty modern warfare tendrá más contenido de aquí hasta el 11 de febrero que es cuando va ahora si a terminar la primera temporada cabe destacar que esta iba a terminar un poquito antes iba a terminar como a finales de enero no iba a terminar más avanzado más allá de febrero no iba a terminar ahora si porque además van a agregar una nueva arma que es la ballesta así como nuevos skins para los soldados etcétera etcétera si valió la pena la extensión de esta temporada o no pero hasta ahí con eso terminamos las noticias de este podcast vamos con una nueva canción ahora es song of the ancients de Nier Automata esta si tiene una razón la razón es de que la semana pasada ya están disponibles ya está disponible en Spotify y en otras plataformas de streaming el gran soundtrack de Nier bueno de Nier Gestalt y Replicant búsquenlo es una maravilla desgraciadamente song of the ancient que es una de mis canciones favoritas de Nier que digo la de Automata me gusta mucho pero no es lo mismo pues por alguna razón no la pude encontrar entonces la que teníamos a la mano es de uno de mis juegos favoritos de hecho de esta generación en general que es Nier Automata y es la versión Atonement que le da un poquito hasta más de sabor y más de ritmo a Song of the Ancient disfrútenlo porque es una gran gran canción Song of the Ancient y ahorita regresamos para discutir un poquito más de lo de las noticias aunque ya la verdad ya hice un par de editoriales pero vamos a discutir un poquito más de noticias aquí en este podcast Player Talk pues es un gran soundtrack que tiene Nier Automata de hecho si tienen la oportunidad de ir a checar tal cual el de Nier Automata pues este escúchenlo según yo debería de estar junto con ya el de Nier que es el que está pues este ya en las plataformas de Steam como les había dicho pero no al parecer nada más está un disco de covers al menos en la plataforma Spotify que es la que su servidor usa nada más está esa parte de covers de Nier Automata y de Nier está el soundtrack original que es hermoso en serio es una maravilla si tienen la oportunidad de comprarlo o tenerlo escúchenlo es una gran cosa bueno leyendo comentarios Francisco Ángeles preguntaba sobre qué sorpresas va a traer Sony para el 25 aniversario muy probablemente tenga que ver algo con la falta de anuncios del Playstation 5 así que seguramente va a haber algo por el estilo a lo mejor y de lanzamientos sale una edición especial del Playstation 5 con colores del Playstation 1 o tengamos un Playstation 4 otra vez conmemorativo etcétera etcétera o sea si va a haber algo pero creo que también por eso va ese plan malévolo maquiavélico de Sony que como les dije en las noticias bueno pues no se va a presentar en el E3 2020 pero si va a tener varias participaciones en eventos de consumidores a lo largo del año no sabemos exactamente cuáles Taipei va a ser el primero así que ahí ahí veremos de cómo va a ser el resto del año se supone que Andrew Ryan que es el presidente del CEO de Sony Interactive Entertainment ya dijo que no va a haber una diferencia tan grande a la hora de la fecha de salida entre el mundo y Japón porque el PS4 salió primero en América y luego salió en Japón salió tres meses después en Japón ya no va a haber diferencia va a estar más cercano a lo mejor estamos hablando de un lanzamiento mundial como tal no me atrevería yo a decir si va a ser o no lo va a ser la verdad es que es casi imposible adivinar luego los planes de las compañías lo que es seguro es de que a menos a título personal les puedo decir que tanto Sony como Xbox no me gusta la comunicación que están dando de sus consolas por parte de Sony la verdad es que no me emociona nada de lo que ha dicho y yo creo que ya debería de estar yo emocionado de uy voy a tener un Play 5 o si quiero ver de que va el Play 5 no la verdad no o sea por lo que han dicho por lanzamientos que vienen The Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima este ¿para qué quiere un Play 5? si ahí sigue el Play 4 y tiene juegos buenos no sé Sony está ahí hay un cortocircuito hay algo que está fallando en la comunicación de Sony para emocionarnos por el Play 5 porque en serio hay alguien que se emociona aquí y déjenlo en los comentarios de donde tengan incluso aquí en vivo se emocionan porque va a tener el Play 5 un disco de estado sólido un SSD no es que no va a haber tiempos de carga si los va a tener muy pequeños o sea entre más cañón se vea el juego va a tener más datos que cargar aún en SSD aunque sea el más cañón del mundo que parece en este una lanota no Sony por ahí no va el asunto de ellos Andrew Ryan dice en una entrevista que le hizo a un diario japonés si no mal tengo entendido corrijanme los comentarios igual les dijo que no que todavía no se han mostrado los grandes diferenciadores del Play 5 al Play 4 eso dice Andrew Ryan le creemos pues yo espero que sí yo no le creo yo espero que sí porque pues ya me siento viejo no emocionándome por las consolas porque ahí viene Xbox creíste que te ibas a escapar canijo pues no que onda contigo Xbox o sea en serio es complicadísimo todos los nombres que manejas yo sé a lo mejor por dónde va tu estrategia que tu estrategia va a ser como de me los voy a confundir y que simplemente tengan en la mente Xbox y vayan y pidan Xbox a donde quieran a la plataforma digital con Project X Cloud o con Xbox Game Pass Ultimate a la tienda por un Xbox One X un Xbox One Series X que se llama Xbox estás haciendo un desastre con los nombres espero que la estrategia sea eso vaya es obvio que la estrategia es marcar la Xbox como una marca general pero híjole va puede resultarle en algo peor puede salir un Wii U ya pasó ya pasó que nadie sabía con certeza fuera de los que estamos super clavados en los videojuegos cuál era la diferencia real entre un Wii U y un Wii así que Xbox se puede enfrentar a lo mismo con eso de que bueno mi Xbox One va a correr los mismos juegos que el Xbox Series X así es entonces compro el disco y lo corre no tienes que correrlo con Project X Cloud porque pues obviamente la máquina no es tan poderosa ok pero eso está en el Xbox Game Pass en el Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Live Gold en Xbox mi tu 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 o ta-ta-ta en el ta-ta-ta además que bueno la verdad mi desasosiego que bonita palabra por Xbox viene en parte porque yo ya soy otro tipo de consumidor yo ya tengo una computadora que puede correr muy bien las exclusivas de Microsoft en la PC entonces con el Xbox Game Pass Ultimate me la paso de maravilla con los juegos que hay ahí de repente y obviamente todos los demás títulos o los compro para PC o los compraría para un Play 5 entonces en general por eso mi expresión en general es que no estoy para nada emocionado por el Xbox Series X ni por el Playstation 5 en este momento me gustaría saber y bueno eso yo creo que nos vamos a enterar obviamente como va pasando este año que me callen del hocico primero que nada quisiera que me callen del hocico que garon y me digan aquí está el Play 5 y tómala la quieres a fuerzas dámela obviamente creo que el Play 5 insisto creo que tiene las de ganar porque Sony siempre va a jugar por el lado de las exclusivas y no tiene una plataforma tan fuerte en estos momentos como lo tiene Xbox con Game Pass entonces es muy probable que pues si me decante por un Play 5 pero pues Xbox ya me tiene con Game Pass o sea ya Xbox yo no necesito Series X al menos en este instante porque tengo Game Pass así que bueno pero en fin en serio en general cero emoción pero tal vez sea sea que ya estoy viejito dice aquí también estaba diciendo Prudencio Gómez acerca de un juego de nuevo de peleas que se llama Al Elite Wrestling que me imagino que debe de ser de otra cadena de peleas de luchadores de Estados Unidos porque pues ya vimos que la WWE su único interés es vender un juego cada año no importando la calidad de este porque porque tiene que generar mercancía no importando en donde esté así sea haya que vender calzones de la WWE se venden calzones de la WWE ¿está mal? pues un poco porque a veces se dan productos tan malos como WWE 2K20 ¿no? pero bueno dice Francisco Ángeles que ¿cuál es el precio estimado del Play 5? eso es algo que no lo habíamos discutido y que de una vez vámonos pues yo creo que va debe de estar en menos de 500 dólares pero yo creo que va a terminar siendo 499 yo para mí sería excelente que no estuviera arriba de los 500 dólares que ni siquiera o sea que serían los 400 pero no yo creo que va si van a ser más caras de lo normal para mí estaría bien 500 dólares pero no creo es muy probable que por sus componentes sean más caras ambas tanto Series X como Play 5 pero tal vez me equivoque y ojalá y ojalá me equivoque rápidamente para terminar los dos los Nintendo fans estamos enojados porque ahora si me tocó a mí digo yo no soy tan Nintendo fan pero pues le pegaron a dos de mis juegos favoritos de Nintendo que es Pokémon y Super Smash Bros ¿no? bueno pegaron entre comillas porque ahorita voy a explicar más o menos una por eso esto es la editorial y el rant básicamente esto es más bien un rant no es editorial pero bueno en fin The Pokémon Company anuncia Expansion Pass para Pokémon Sword y Pokémon Shield como ya lo dije en las noticias mucha gente se enojó porque la forma de negocio de Pokémon siempre ha sido muy abusiva de alguna manera de alguna manera porque al final del día son sus negocios ellos deciden cómo vendernos las cosas y nosotros ahí vamos de babosos comprándoselas ¿no? mismo caso con Smash pero vamos por partes perdón Pokémon Shield y Pokémon Sword realmente están ofreciendo un gran paquete porque es una isla completamente nueva cada seis meses al menos en este año la primera en junio y la que sigue en el 2020 además que todos los Pokémon son gratis así es si tú tienes el juego base no necesitas comprar las otras dos expansiones para obtener todos los demás Pokémon solo necesitas quien te los pase que bueno ya saben que hay un montón de maneras de obtener Pokémon así que por ese lado yo no le veo tanto problema al Expansion Pass lo único que si me hace ruido es de que ellos dijeron que esto no era como la vez que sacaron Emerald para Ruby Sapphire que era este bueno en el caso bueno el tercero en Discordia ah bueno Ultra Sunny Ultra Moon para Sunny Moon que no era lo mismo yo me puse a pensar entonces será que para cuando acabe el Expansion Pass decidan entonces vendernos un Pokémon Sword and Shield Complete Edition o un Pokémon Gun un Pokémon no es cierto como bueno un Pokémon Armor un Pokémon Crown y entonces ahí tener todo el Expansion Pass está interesante a ver qué es lo que hace Nintendo y The Pokémon Company porque siempre va a haber alguien que los compre pero en fin grandes ventajas realmente el Expansion Pass yo no estoy en contra de él la verdad es que para mí me parece que la gente está exagerando de ese lado yo estoy del lado de The Pokémon Company se me hace una gran idea hacer los Expansion Pass solamente me queda la duda si entonces al final si se van a decidir y decir ¿saben qué? aquí está Pokémon Crown cómprenlo el de edición completa y todos así de que insisto no es tan mala idea digo son bueno yo sé son 60 dólares pero en fin bueno yo no estoy tan tan desacuerdo con el Expansion Pass de Pokémon al menos con el de Pokémon con Smash Bros si estoy decepcionado que sea otro personaje de Fire Emblem tan pronto es más bien eso si me lo hubieras dado en medio del siguiente Fighter Pass órale va chido Billet en el siguiente Fighter Pass está increíble ya tenemos personajes nuevos de Fire Emblem está padre pero no ahorita mejor mejor cierra con algo no sé hasta más clásico no sé algo no 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 sé yo creo que de todas maneras por todo el hype que había generado este último peleador cualquiera que nos hubieran dado hubiéramos estado como de bueno pues ya qué pues ya ni modo es eso insisto yo si estoy medio de si me si me se me desinflaron las ganas de Billet pero pues de todas maneras digo pues ya está ahí ahora qué serviría para que no hicieran eso que nadie comprara el Fighter Pass volumen 2 y nos esperáramos hasta que anunciaran a todos o al menos a los primeros pero no ahí va a estar tu baboso o sea yo comprándolo el 28 de enero porque ese si lo compro miren día 1 aunque no haya nada ni 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 pistas de quién va a ser el primer peleador yo lo compro el 28 de enero porque soy fan de Smash porque quiero tener a todos los peleadores de Smash aunque sea Billet número 35 de otro Fire Emblem que ni conozco así es esto de la vida con Nintendo definitivamente insisto si estoy medio ardilla por Billet porque pues no es un personaje que no esperaba si si me había yo muy si me había calentado yo mucho con Dante si yo dije ah si Dante Dante de Devil May Cry mi sueño Wajiro sigue siendo Goku de Dragon Ball y Sora de Kingdom Hearts ellos dos siguen siendo mi sueño para Smash que no va a pasar pero bueno no se vale soñar se vale de que pongan el pelo de Sora y la ropa de Sora como de Mii Fighter no hay todo con su cara toda gacha y fea de Mii Fighter pero en fin juego amigos este fue la editorial y el rant vamos a una canción más en esta ocasión vamos a escuchar Heaven's Divide que es el tema bueno es un poco raro no es el tema principal de Metal Gear Solid Peace Walker se supone que el tema principal es el que canta la actriz que da la voz a paz sin embargo todos los promocionales se hicieron con Heaven's Divide así que bueno ahí está la discusión pero no se supone que este no es el tema principal de Metal Gear Solid Peace Walker es el tema de introducción y de presentación de Metal Gear Solid Peace Walker cantado por Donna Burke que después escucharíamos como la voz de la inteligencia artificial del Hydroid de Metal Gear Solid 5 ella ella es la que sale ahí dando su voz Heaven's Divide Metal Gear Solid Peace Walker vamos a escucharla y ahorita regresamos con un poquito más de este podcast de videojuegos la gran Donna Burke en su primera participación con Hideo Kojima Heaven's Divide Heaven's Divide no, no me sale por eso no hago karaoke gran tema bueno amigos vamos a hablar ahorita rápidamente sobre algunos juegos que he estado jugando esta sección va a ser básicamente la de reseñas pero va a ser un poquito más relajado bueno espero como vieron el día de hoy se publicó en los videos de juegos web y coleccionables en el canal de YouTube en Facebook y Instagram se publicó la reseña de Assassin's Creed Deck Rebel Collection ya le iba a decir Rebellion Collection porque vi ahí un par de screens que decían Rebellion no sé por qué pero en fin Assassin's Creed The Rebel Collection que es para el Nintendo Switch y tiene dos capítulos de Assassin's Creed Assassin's Creed For Black Flag y también Assassin's Creed Rogue que son dos juegos de barcos y ustedes si han seguido el stream de gameplay en directo y si no para los que son nuevos y dicen pues yo estoy aquí dices que es el cero pues explícame mano ok odio los barcos bueno no el transporte nunca me he subido a uno no tendría por qué odiarlos pero en los videojuegos los odio la mayoría de mis experiencias en videojuegos que tienen barcos son aburridos aburridísimos la verdad es que detesto los barcos punto salvo cuando son medio fantasiosos o hablan como el de Wine Waker si yo sé tengo algo raro en mí pero no importa el chiste es que odio yo los barcos sin embargo me han dicho todos juega los que no sé qué que están bien buenos y les puedo decir que en efecto entiendo por qué les gustan a mí no me siguen siguen sin gustarme pero entiendo por qué les gusta primero porque definitivamente tienen esta como dan esa sensación de libertad muy particular el poder controlar un barco e ir de isla en isla decidir qué hacer o más bien el juego te hace pensar que estás decidiendo qué hacer a qué isla ir y qué hacer dentro de esas islas es una maravilla la verdad es que sigue conservándose muy bien muy muy bien y jugarlo en modo portátil en este caso en el Switch uff la verdad que me la pasé muy bien digo no son mis favoritos siguen sin serlo sigo dándome de topes cuando tengo que hacerlo en barco pero entendí por qué les gusta ya los entiendo no me gusta pero los entiendo tienen raza tienen un les doy un punto de por qué les gusta esta exploración en barco por qué les gusta esa libertad déjenla como esto ok bien por qué les gusta esa libertad lo entiendo perfectamente ya lo entendí así de ya ya puedo morir en paz ya pueden morir todos en paz de que ya me gustó de alguna manera Assassin's Creed Black Flag y Assassin's Creed Rogue los recomiendo sí si no tienen posibilidad de comprarlo en algún otro sistema cualquier otra versión porque esta versión sí está sí tiene gráficas inferiores a todas las otras versiones que existen en el planeta debido a que pues el Nintendo Switch es menos poderoso que todas las consolas en las que ha salido en todas las plataformas en las que han salido estos juegos así que bueno tampoco hay que pedir maravillas aún así el Switch se defende bastante bien no van a notar algo tan grave como que digan ay no si se ve todo cuadrado y pixeleado no pero cuando empiezas a comparar screenshots o si te acuerdas de cuando lo jugaste originalmente en Xbox One o en el 360 o en el Play 3 Play 4 pues sí te vas a decir chin no se veía tan así pues en efecto pero vaya ayuda mucho la pantalla pequeña en el modo portátil y es una maravilla que funciona muy bien jugarlo así trayéndolo en la mano otro juego Jedi Fallen Order o Star Wars Jedi Fallen Order publicado por Electronic Arts y desarrollado por Respawn Entertainment ganador del noveno lugar en mi top 10 de videojuegos del 2019 que yo les dije he jugado ya más de 8 horas más de 10 ahí ando con varios planetas voy muy bien pues que creen cometí el error de haberlo metido en mi top 10 y no porque sea malo el juego es bueno el juego cuando funciona es muy bueno y ese es el gran pero cuando funciona el juego tiene muchos bugs algunos son pasables y dices bueno ok he visto peores bueno pues a lo mejor yo fui el que salte mal a lo mejor es mi culpa a lo mejor yo rompí el juego el juego no estaba roto yo lo rompí pues no el juego se rompe solo empezó a pasar cuando llegué a Dathomir que para aquellos expertos de Star Wars pues saben que es el planeta de Darth Maul y es un planeta bien feo bueno eso pues si es un planeta feo pero no tiene nada que ver mi problema es de que todos los enemigos comenzaron a flotar los aventaba con la fuerza hacia el acantilado ah no ellos no se iban ahí seguían flotando atravesaban paredes los zombies porque hay zombies atraviesan paredes bueno dicen que zombies entenderán cuando fue no puede ser para acabarlo de amolar acabas ese planeta y te piden regresar al primero al primerito de todos se trabó el juego no me ha dejado avanzar en dos semanas que he estado intentando llegar a ese planeta por n motivos ya descargué el save ya descargué la copia de la nube ya lo volví a instalar ya hice de todo no me deja avanzar el juego se me rompió ya di Fallen Order definitivamente tiene que salirse de mi top 10 y no lo recomendaría al 100% por esto mismo que me ha pasado sería hipócrita pero les puedo decir que cuando lo encuentren barato o si alguien se lo presta o si son muy fans de Star Wars vale mucho la pena intentar acabarlo nunca antes mejor dicho intentar acabarlo porque yo no pude ojalá hubiera sido porque ay está muy difícil no definitivamente no fue por eso ojalá hubiera sido Blasphemous que lo jugamos el martes este martes en gameplay en directo me está gustando mucho 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 es un juego que yo que soy hereje por naturaleza me encanta toca temas religiosos obviamente le tira mucho a lo que es toda la cultura occidental de cristianos pero no nunca no es o sea no es un golpe hacia no menciona santos ni nada pero utiliza el lenguaje y las imágenes el arte sacro lo utiliza o sea los detalles que conocemos como arte sacro como cuestiones religiosas lo utiliza para generar este sentimiento como de asco de terror muy particular Blasphemous es maravilloso en ese aspecto es maravilloso el combate está padre porque algo que no me gustaba de Hollow Knight que es como un juego muy parecido digamos que Hollow Knight no habla de religión pero es igual así como de terror y cosas asquerosas porque son insectos pero en cute en kawaii Blasphemous no Blasphemous es así brutal sangre gorda escuartizados ahí pueden ver el gameplay ahí está en el canal de youtube de juegos jueces y coleccionables si este es el este es el cebollazo pero son idénticos son casi idénticos pero digamos que los dos para mi son grandes juegos los dos me encantan y los dos se complementan si hubieran sido uno solo serían el juego perfecto o más bien el metroidvania perfecto yo creo o bueno mi metroidvania perfecto más bien porque si no mucha gente se va a ofender de no el metroidvania perfecto es tal espérense espérense el mío el mío sería el mío perfecto porque Hollow Knight tiene un gran gran sistema de plataformas increíble si no vayan a ver Path of Pain el camino del dolor que es un DLC precisamente basado en todas las cosas que puedes hacer como plataforma o sea estar saltando evitando picos y demás con las habilidades que te dan y las posibilidades que tiene pues los niveles que construyeron y es una maravilla blasphemous no o sea tiene errores en las cajas de colisiones de los escenarios estuve ranteando todo bueno parte del gameplay no todo el gameplay pero es como ya de señora exagerada todo el gameplay estuve exagerando pero parte del gameplay me estuve quejando porque realmente era así como de bueno me exiges que haga un salto perfecto pero tu juego no identifica que llegué a ese lugar la animación está ahí de que llegué pero no tu física no me lo reconoce que pasó ahí no sé blasphemous ahí falla el mapa el mapa de blasphemous es una maravilla por alguna razón es súper instintivo sabes a dónde está arriba dónde está abajo qué conecta con qué a pesar de que no tiene íconos o no tiene muchos íconos sabes perfectamente dónde están las cosas con hollow knight no además de que además de que tenías que comprarlos o sea que en fin los dos juegos son una maravilla yo sé que hollow knight no estaba en revisión ahorita pero pues aproveché viendo que es este bueno que son juegos muy parecidos ahí está blasphemous tienen la oportunidad de comprarlo y de jugarlo si les gustan los matriotvania lo recomiendo muchísimo nada más tengan aguas si son un poco impacientes con la con las platas con los saltos perfectos tómense su tiempo para reflexionar si quieren pasar un rato un poco frustrados con a veces el mal manejo de la física dentro del juego porque si a veces es molesto y bueno algo que no tiene nada que ver como tal en este de videojuegos aunque hay un videojuego de eso The Witcher en Netflix la he estado viendo y estoy enamorado de esa serie es una maravilla de esa serie véanla no se la tomen en serio es como Game of Thrones pero divertido o sea no es que Game of Thrones no sea divertida pero Game of Thrones abusaba del drama aquí en The Witcher hay drama sangre sexo y todo lo demás por cierto es para adultos además warning es para adultos hay sexo drama sangre peleas reflexiones sobre la vida como en Game of Thrones pero a diferencia de Game of Thrones que había capítulos que son de ah no espérate que fuerte o que está pasando aquí no en The Witcher hay personajes diálogos situaciones bien ligeras muy amenas que hacen todos los tragos muy llevaderos realmente tiene un ritmo muy bueno la narrativa que es lo que he escuchado que mucha gente se pone los pelos de punta de que como la narrativa la narrativa no es particular es de líneas de tiempo ni se inmuten no no déjanse llevar por la serie en serio por eso digo no se la tomen tan en serio no quieren entender todo el universo de The Witcher en un solo cuento o en un solo capítulo no lo quieren hacer porque uno nadie lo ha hecho y no lo van a hacer ni la gente que lee los libros lo va a entender en dos capítulos o en tres o en un libro así que ni se inmuten si no lo entienden en el primer capítulo a las referencias a los nombres no 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 déjense llevar déjense llevar por los personajes principales que son Geralt de Rivia Jennifer y obviamente Ciri así que es una gran maravilla totalmente recomendada para aquellos que son fans de The Witcher del videojuego ya sea del 3 del 2 del 1 o de la trilogía vayan y véanlo si insisto tiene una narrativa muy peculiar que es de líneas de tiempo que no no es que no se vea tan seguido pero bueno si de hecho yo no recuerdo ahorita una serie popular que hayan manejado esa narrativa de estar contando en diferentes fases su historia pero véanla déjense llevar déjense llevar y van a encontrar que es una serie muy amena en especial por todo lo que lo que lo que va tratando como va contando la historia algo que si debo destacar es que visualmente en ocasiones deja algo que desear porque bueno pues si tienes de referencia Game of Thrones yo sé estoy a lo mejor dicen oye pues que te pasa Netflix si es Don Netflix pero no llega a tirarle cubetadas de dinero por escenas oscuras donde no se ve nada a la gente verdad Game of Thrones temporada 8 se va a ir al infierno esa persona que hizo ese episodio ahí empezó el mal ahí se empezó a caer perdón por el rant este The Witcher 3 The Witcher perdón The Witcher la serie de Netflix visualmente tiene algunas broncas pero no yo no le veo tanta tanto problema échensela pero déjense llevar no se clave y para bueno antes de despedirnos ya de este podcast vamos a escuchar la canción de Gerald of Rivia de The Witcher 3 ya que hablamos de obviamente la serie de Netflix que insisto yo sí la recomiendo gran gran soundtrack que acompaña The Witcher Wild Hunt The Witcher 3 Wild Hunt juego ya de muchos muchos años atrás que pues volvió a renacer gracias a la serie de Netflix que les recomiendo que vean por sus propios ojos no déjense no se déjense influenciarse por los demás ese sí vaya nivel bueno como amigos pues yo me despido muchas gracias por estar en esta primera emisión en esta emisión cero de Player 2 el podcast esta es nueva parte de estos nuevos cambios que van a estar viendo aquí en juegos web y coleccionables más programas de radio más podcast más cosas para ustedes contenido pensado para ustedes dejen sus comentarios si les gustó no les no les encanta qué canciones de videojuegos quieren qué temas quieren que hablemos si quieren que abramos más secciones etcétera todo eso ya saben dónde hacerlo en los comentarios abajo del vídeo en youtube o también pueden hacerlo en el chat en vivo que está en la página de radio en la sección radio de juegos web y coleccionables punto com o también a través del correo contacto arroba juegos web y coleccionables punto com estaremos recibiendo también sus peticiones de música y además sus pues sugerencias y demás comentarios yo soy Eduardo Ramírez y me voy a despedir con una canción más en esta ocasión y para cerrar este programa y pues como ustedes vieron pues son cosas de mis juegos favoritos entonces nos toca escuchar una canción del que para mí es uno de los mejores juegos de toda la década que acaba de terminar la década pop la década para la gente que no sabe contar ya ya tranquilos ya ya tranquilos si 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 no hubo años ya ya sé si 2021 si si pero no importa para todos los que hacemos conteos y nos gusta decir hay esa década de los tantos bueno pues vamos a decir época de los 10 y de los 20 no vamos a decir de los 21 o de los 11 verdad en fin no importa ese no es el tema a discutir el tema a discutir es de que vamos a escuchar ahorita uno de los un tema de que aparece o que está dentro del videojuego FES que para mí es un juegazo es para mí uno de los mejores juegos de la década e incluso del universo universal del mundo mundial diría la canción en serio tener la oportunidad de jugar FES vayan y pruébenlo es una maravilla retro totalmente fresco grandioso magnífico de otro personaje también muy 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 controversial de apellido FISH que nos emocionó con un FES 2 en alguna presentación y después pues ya no se supo nada porque pues empezó a pelear con la gente en fin qué triste que no hayamos visto FES 2 o a lo mejor lo vamos a ver en algún punto ojalá ojalá me equivoque ojalá veamos FES 2 y que sea igual de fresco que el primero FES qué maravilla pero vamos a escuchar Forgotten de la edición FZ edit qué significa esto bueno Disaster Peace que es el artista que hizo toda la música para FES cuando acabó bueno cuando ya se acabó cuando fue lanzado el juego se lanzaron 12 PES o más bien 2 no es cierto se lanzaron varios álbums conmemorativos de FES porque estoy estoy inventando se lanzaron varios álbumes conmemorativos de FES los más importantes son FZ y EC no esperen déjenme ver cómo les llaman estos dos álbums contienen los primeros contienen remixes hechos por el mismo Disaster Peace que es un gran artista de de este de música de 8 beat vayan van a escucharlos es grandioso él hizo dos discos produjo dos discos el primero era remixes de sus propias creaciones y el segundo era con artistas invitados generalmente indies o también parte de la escena chiptune o incluso también hay un hay por ahí un artista de música electrónica que también se prestó para hacer música para FES o más bien inspirada para FES es que me estoy trabando FC Side F y FC Side Z son dos álbumes que salieron en 2013 ambos que sacó Disaster Peace son una maravilla si son fans de la música chiptune consíganlos porque créanme que tienen canciones increíbles no importando si les gusta el juego o no son grandes creaciones y Disaster Peace es un artistazazazo que deben de seguir si les gusta el chiptune vamos a escuchar la grandiosa Forgotten pero edición de EFZ edit del EPFZ vamos a escucharla yo me despido recuerden nos vemos el martes a partir de las 9 de la noche vamos a seguir jugando videojuegos principalmente del backlog que tengo ahí arrumbado recuerden que mañana es el en vivo de unboxing del show y además que ya vamos a estar haciendo programación en Radio Juguetes en JuegosJuguetes y Coleccionables punto com en la sección de radio ahí arriba en el menú está radio ahí están instrucciones de donde escucharla pueden escucharla ahí en vivo ahí mismo sin ningún problema si visitan alguna página se va a activar el radio no hay por donde escaparse de nuestro nuevo contenido de audio pero no se preocupen va a ser muy agradable muy bonito lleno de recuerdos y de grandes cosas geek para todos ustedes ahí en Radio Juguetes nos vemos la siguiente semana recuerden martes 9 de la noche bye